Buen día mi país, desde ahora empezamos a recorrer los caminos de la patria, en cada rincón, en cada pueblo, para conocer sus costumbres, su música, con toda la música folclórica de los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Bienvenidos por los caminos de la patria. 24 de marzo del 2024, comenzamos a recorrer los caminos de la patria, allí en la botonera como siempre lo tenemos al pulpito Javier, en las palabras Inés. Digo violín, que no amanezca tu llanto. Comenzamos con los versos del Martín Fierro. Recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada, siempre alegre y bien montada y dispuesta pa'l trabajo, pero hoy en día, barajo, no se la ve de aporreada. ¡Gracias! 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 Escuchábamos a Oscar Silva y La Visita. ... Hoy recordamos el nacimiento de Remberto del Rosario Narváez. Nació un 24 de marzo de 1921 en Las Flores, un pueblito lejano de la ciudad de San Juan que está ubicado en la zona de la precordillera en el departamento de Iglesias, provincia de San Juan. Argentina, Remberto aprende a tocar la guitarra, era muy joven, tenía buen oído, cantaba con el estilo serrano y propio de los hombres de su zona. Solía cantar en las escuelas de su pueblo y también en algunas oportunidades lo hizo en Hachar. Cuando apenas cumplía 16, el poeta huaqueño Buenaventura Luna, que conocía sus condiciones musicales, lo convoca para integrar la tropilla de Huachipampa. Primera Bueno conmigo mi señoranza, contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada, contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Adentro, semilla, te has hecho árbol, flores y nidos fueron tus ramas, el tiempo quiso traerte hasta mis manos en chaguita. Amiga, mire a la amiga, buena que con mi alma el corazón canta, la noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia, la noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia. Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo mi señoranza, contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada, contale cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Encontrarnos en Twitch en Bariloche por los caminos. Cuando no tengas nada, en este mundo incierto, y vuelen desatando los genios del dolor. Abrazando tu mente, pura carado viento, no olvides que en tu pecho se queda un corazón. No olvides que en tu pecho se queda un corazón. Cuando en las noches tristes que tiene el riesgo al suelo, sin luna y sin estrella se nubre tu razón. No olvides que el torrente, el mar engravecido, en la playa serena, floreta espuma son. Por eso aunque no quieras, el tiempo será un día, el mismo que te apena y vuelve sin sabor. En tus pupilas tristes, habrá otra mar serena, miradas que contemplen lo que fuera pasión, miradas que contemplen lo que fuera pasión. Cuando en las noches tristes que tiene el riesgo al suelo, sin luna y sin estrella se nubre tu razón. No olvides que el torrente, el mar engravecido, en la playa serena, floreta espuma son. No olvides que el torrente, el mar engravecido, en la playa serena, floreta espuma son. En Bariloche nos encontrás en la 94.3 FM Latidos. Me duele tu ausencia, cosita del alma, no pierdo la calma, si tú me quieres a mí. Estábamos escuchando al dúo Arbós Narváez, guitarra trasnochada. Este tema le pertenece a Arsenio Aguirre. Las voces de los cantores de la tonada. Cuando no tengas nada, un vals, le pertenece a Arbós y Narváez. En el año 1936 viajó a San Juan y de ahí directamente a Buenos Aires, donde se integró junto a Diego Manuel Canale, Antonio Tormo, José Gómez y Alberto Ajar. En el año 1942, junto con Antonio Tormo, el Zarco Alejo y José Zavala, se retiran de la tropilla de Huachipampa. Se incorpora a ellos, Pedro de Ciervi, y forman un nuevo conjunto, los arrieros cantores. Este grupo actuó algunos meses en radio. Tuvieron una oportunidad de grabar algunas canciones en RCA Víctor, en LR1, Radio El Mundo. Aún con un contrato firmado, no tuvieron la oportunidad de realizar ni un programa musical. Ante el desconcierto y muy desanimados, Tormo se fue a Mendoza y Narváez se aleja por un tiempo del ambiente artístico. Adentro Cochero, ¿cuánto me cobran por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobran por llevarme hasta la casa de mi comandre Paulina, que vive en la vereda alta? No piensen lo que me cobran, porque el chino anda con plata. Anda el carro culatero, por Catar, vino sin grapa, se me han ido a la cabeza y hoy ni San Pedro me para. Y pienso en usted, amigazo, que ganita no le falta. Allí le hemos pegando a la cazuela empanada, tortitas con chicharrones y aceitumitas ajá. Se acaba A los huesitos picantes, al vinito y la pichanga. Y se va la otrita, paloma Adentro Usted me lleva cochero, ella vive a veinte cuadras. Usted me lleva cochero, ella vive a veinte cuadras, tiene un par de ojitos pardos que cuando miran andrapan. Y veo en usted, amigazo, que ganitas no le faltan. Bailaremos unas cuecas, y cantaremos tonadas, con algunos cogollitos y a dúo si me acompaña. Va con romero, de bigotera y con la vaina. ¿Qué le parece cochero? Palabra cumplimentada. Baje pronto la capota y hasta que Dios diga va. Al agua Con requinto y con guitarra, ya está la pavita echada. Seguinos en Facebook, en Bariloche por los caminos. Que de esta quincha se vaya el que no halle compañera. Que es ofensa en esta chaya, no baila la chacarera. Que salga la salidora, y no se haga la rogada. Con el gacho que la adora, que salga la peor en nada. Ya van borneando la cola, las chilitas el montón. Y de frío se hacen bola, las viejas junto al fogón. Júgale risa, mis gachalleras. Aunque es que dicen camisaña que a la chacarera. La chacarera en la chaya es cosa que no hay faltar. Si te pasa de la raya, la moza te hay perdonar. Este es el baile mejor, por el que tiene la virtud. De atropellar el amor, lo mimito que el niandú. La chacarera en la chaya es la chaya loja y vino. Y en Tukitamalaya los besos de un San Juan y no. Totale chaya, mi gachallera. Seguime cuando me vaya pa' lo oscuro de Pacuera. Nuestro mail es lavitrolavaridoche arroba gmail punto com. Escuchábamos al dúo Arbós Narváez y Cochero de Plaza, tema que le pertenece a don Hilario Cuadros. Tres para cuyo nos interpretaban Chacarera de la Chaya de Narváez, Buenaventura Luna y Tor. Ando de aquí para allá sin poderla encontrar y entreír y venirme la suelo pasar sin comer ni dormir. Y se me hace que nunca la voy a alcanzar. Algunas obras que le pertenecen de quien estamos hablando en Narváez, a los que cantan tonadas lo hizo con unos carvalles. Chacarera de las coplas con Guillermo Arbós. Chacarera de la Chaya lo hizo con Buenaventura Luna y Antonio Toro. Cuando no tengas nada con Guillermo Arbós. De mi patria gaucha con Buenaventura Luna. La NN con Aníbal Cufré. Linda mi mamá con Pedro Rodríguez de Siervi. Un silbo cualquiera con Esteban Velarde. Zambita Palaboulash con Guillermo Arbós. Cuando me vine del Norte, traigo el forjar todas llenas. De agarrobo y alfeñique, pectalina y yerbabuena. También me carga un quesillo, charqui de carne y oveja. Y un yullito sapo macho para aventar mis penas. Un pochito todilacha regalo de mamá vieja. Se me metió en las alforjas como si fuera una queja. Caramba que treba mucho. Cuando me vine del Norte, que vientos me castigaron para dejarme tan pobre. Cargué con todos mis sueños, traí vacaciones del Norte. El murmullo del arroyo y el suspirar de mis noches. El grito de mi paisano nacido entre los rigores. Porque el que es hijo del cerro siempre le sobran dolores. El beso de mamá vieja, su mano puesta en un hombro. Como paño en lo vencido, que va llorando en adiós. Caramba que treba mucho. Cuando me vine del Norte, que vientos me castigaron para dejarme tan pobre. Mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 2944-7971-58. Bajo un cielo de carpas te vi. Escuchábamos a las hermanas Verón y Linda mi mamá. Este tema que le pertenece a Desiervi y Narváez. Las voces de Nacho Prado y Daniel Campos. La NN. Tema que le pertenece a Cufré y Narváez. Y recordarles también que hemos hecho un especial por el reciente fallecimiento de Daniel Campos. Le hemos hecho en YouTube un pequeño homenaje el día 21. Dormido en tus hombros se va, volando se lleva mi alma. Hoy, 24 de marzo, está cumpliendo años Marcelo Rosselli. Su nombre completo es Carlos Marcelo Rosselli Majul. Es de la ciudad de Corrientes. Él es cantante, músico, guitarrista y compositor. Miembro fundador del conjunto Los Saloncitos. En 1985, junto a su hermano Marcos Rosselli, Luis Maulín y Ariel Baez. Para ese entonces, Marcelo tenía 12 años de edad. En sus comienzos los unió la pasión por el fútbol y la coincidencia de tomar clases de música con el virtuoso instrumentista y tateño Raulito Alonso. De ahí el nombre del conjunto. Se bajó en la estación de aquel pueblito. Caminó por sus calles aterida. Recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cancinas en hilera debajo de los árboles. Todas son, para ella, parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da la esquina es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si está Marga o Dorita. La hija, usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas las mayores. Dígales que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso. Llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame, si es que puede, cuando vuelva, un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado, aspirando ese olor a mandarín. ¡Ay, qué lejos que queda! Buenos Aires, de este cielo infinito de mantilla. ¡Ay, qué lejos que queda! ¡Ay, qué lejos que queda! Los amigos de ayer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese. Chávame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarle a su pueblito, a llevarle la tierra que quería. La promesa he cumplido, padre piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la portita de la casa, la salió al recibir la vieja tía. Se perdió entre sus brazos, sin palabras, bajo el cielo infinito de mantilla. Nos encontrás en YouTube como Bariloche por los caminos de la patria. A veces siento en la madrugada como un relincho junto a un tapé. Me trae siempre recuerdos tristes de un vallo hermoso que ya no existe, pues mi alegría murió con él. Ya no viene a mi pala, que mi fiel caballo no vuelve, no. Ya no lo lincha de gozo y triste, muy triste me encuentro yo. Y fue en ese mismo tiempo, hace dos años, que se marechó. Estábamos escuchando a Los Aloncitos y Ofelia Leiva, Cielo de Mantilla, este tema que le pertenece a Villalba y Parodi. Pobre mi caballo va como lloraba cuando engulló. En el año 1988 graban su primer material discográfico titulado La Nueva Sangre del Chamamé. En 1991 fueron elegidos notables del Festival Nacional de Folclore en Cosquín. Y en el año 1992 fueron galardonados con el premio Consagración en el mismo festival. Algunas de las obras. Amándote lo hicieron con Luis Maulín y Julio Regunaga. Borracho de amor con Gustavo Majul. Cuando hay dolor con Luis Maulín y Marcos Rosselli. El lunes puede esperar con Arnaldo Balestra. La Modelo, mi mejor poema con Pablo Chamorro y Juan Manuel Mora. Momentos con Luis Maulín. Otro cariño con Luis Maulín. Pena de amor con Maulín. Sapucaí de mi gente con Maulín entre otras. El lunes puede esperar Paraguay. Río Paraguay. Bailemos toda la noche. Total mañana es domingo. Bailemos Capricha Mija. Que el lunes puede esperar. Bailemos con toda el alma. Hasta que prendan las luces. Bailemos por la semana. Que el lunes ha de esperar. Y te importa si me gasto la semana. El dinero es solo eso y nada más. Si no bailo, ay, mi vida se me apaga. El lunes puede esperar. La alegría de mi pueblo no termina. Y no debe terminar nunca jamás. Y brindemos con la fiesta de la amiga. Que el lunes puede esperar. Ahí va. Ey, que Martín Olmedo lleve porcha, amigo. Baila el chavo de Paraguay. ¡Qué muerto! Por eso hay gente salida. Que vive con toda el alma. Que dice en pocas palabras. Que el lunes puede esperar. Y la vida hay que gozarla. Y no solo se trabaja. Por eso es que en la baila, el lunes sabe esperar. Y qué importa si me gasto la semana El dinero, solo eso y nada más Si no bailo, mi vida se me apaga El lunes puede esperar ¡Vamos para arriba! La reina de mi pueblo no termina Y no debe terminar nunca jamás Y brindemos por la fiesta de la vida Que el lunes puede esperar Brindemos por la fiesta de la vida, Paraguay El lunes puede esperar Imaginariamente recorremos los caminos de la patria A mi corriente esporá En donde te conocí Correntinita y botel De labios color rubí Mi pena se hace canción Cuando te siento nombrar Entonces el corazón y el alma quieren cantar Yo nunca sabré por qué Ni cómo llegaste a mí En cambio no olvidaré La tarde que te perdí La tarde de nuestro adiós Te dije en aquel cantar Se queda mi corazón En mi corriente espora Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca te olvidé Dulce amor de ayer Y en la soledad De mi noche cruel Solo sé cantar Cariñito fiel Bajo el cielo azul Te recordaré Nunca te olvidé Dulce amor de ayer Y en la soledad Las voces de los Aloncitos Y el lunes puede esperar Tema que le pertenece A Balestra y Roseli Hoy es el Día Nacional de la Memoria Por la Verdad y la Justicia Es el día en que se conmemora En Argentina A las víctimas De la última dictadura militar Autodenominada Proceso de Reorganización Nacional Que usurpó el gobierno Del Estado Nacional Argentino Entre el 24 de marzo de 1976 Y el 10 de diciembre Del año 1983 El objetivo es construir Colectivamente una jornada De reflexión y análisis crítico De la historia reciente En las escuelas se propone Como un día para que los niños Y los jóvenes Junto con los directivos Docentes Y todos los integrantes De la comunidad educativa Y local Comprendan Los alcances De las graves Consecuencias Económicas Sociales Y políticas De la última dictadura Y se comprometan Y se comprometan activamente En la defensa De la vigencia De los derechos Y las garantías Establecidas por la Constitución Nacional Y del régimen Político Democrático No es fácil cuando quiero Mirar adelante Mirar adelante Si aún andan las palomas Rondando la plaza Si aún vuelan sin respuestas Y el tiempo se pasa Desamparecieron No sé qué ha pasado Tantas esperanzas Sin regreso Viajaron Los cuervos escondidos Anidan revancha Puede andar cantando Si no es con memoria Puede ser aliado De quien mienta la historia No es fácil cuando quiero Mirar adelante Aceptar que hay orden Aquí en nuestra casa Se me hace difícil Cada día que pasa No es fácil cuando siento Que ya nadie cree Si cuando abres las alas Ya tienes la celda Si cuando abres caminos El paso te cierra Andan los que dieron Años de coraje Solo se ha olvidado Soportando el ultraje No es fácil cuando siento Que ya nadie cree Si andan como reyes Y el pueblo es mendigo Aunque no haya cárcel Ya tendrán su castigo No es fácil cuando quiero Mirar adelante Aceptar que hay orden Aquí en nuestra casa Y se me hace difícil Cada día que pasa En Bariloche nos encontrás En la 94.3 FM Latidos Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil Como creías vos Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil Como creías vos Es verdad Nuestra tierra Es mineraria, ancestral, cultural Pero es verdad Que ha callado cosas Que no debió callar Escuchábamos la voz De Seba Caire Y se me hace difícil Tema que le pertenece A Bocha Nieva Los muertos Los muertos que el sistema Le vende a la prensa Los 30.000 hermanos Que nunca regresan Hey compadre No fija llorar Lo que nunca ha sangrado No subas al pedestal Lo que nunca ha sangrado Nos reencontraremos El próximo domingo Y por supuesto Muchas cosas interesantes Para recordar En este día también Nos vamos a ir con León Gieco Y La Memoria Ahí en la cabina de control Estuvo el pulpito Javier En las palabras Inés Que tengan una excelente semana La Memoria Este tema emblemático Para ustedes Los viejos amores Que no están La ilusión De los que perdieron Todas las promesas Que se van Y los que en cualquier guerra Se cayeron Todo está guardado En la memoria El sueño De la vida Y de la historia El engaño Y la complicidad De los genocidas Que están sueltos El indulto Y el punto final A las bestias De aquel infierno Todo está guardado En la memoria Sueño De la vida Y de la historia La memoria La memoria Despierta Para herir A los pueblos Dormidos Que no la dejan Vivir Libre como el viento Los desaparecidos Los desaparecidos Que se buscan Con el color De sus nacimientos El hambre Y la abundancia Que se juntan El maltrato Con su mal recuerdo Todo está clavado En la memoria Espina de la vida Y de la historia Dos mil comerían Por un año Con lo que cuesta Un minuto militar Cuantos dejarían De ser esclavos Por el precio De una bomba Al mar Todo está clavado En la memoria Espina de la vida Y de la historia La memoria Pincha hasta sangrar A los pueblos Que la amarran Y no la dejan Andar Libre como el viento Todos los muertos Los de la AMIA Y los de la embajada De Israel El poder secreto De las armas La justicia Que mira y no ve Todo está escondido En la memoria Refugio de la vida Y de la historia Fue cuando se callaron Las iglesias Fue cuando el fútbol Se lo comió todo Que los padres Palotinos Y Angeleli Dejaron su sangre En el lodo Todo está escondido En la memoria Refugio de la vida Y de la historia La memoria Esta ya está Vencer A los pueblos Que la aplastan Y que no la dejan Ser Libre como el viento La bala Chico Méndez En Brasil 150 mil guatemaltecos Los mineros Que enfrentan Al fusil Represión estudiantil En México Todo está cargado En la memoria Arma de la vida Y de la historia América Con almas destruidas Los chicos Que mata El escuadrón Suplicio De Mujica Por las villas Dignidad De Rodolfo Walsh Todo está cargado En la memoria Arma de la vida Y de la historia La memoria Apunta hasta matar A los pueblos Que la callan Y no la dejan volar Libre como el viento Libre como el viento Libre como el viento Y por Inés Y por Inés Y Javier Hace un alto Mi guitarra Para saludar Con gusto Al prestigioso Programa Estoy pensando Yo ahora Y me han de faltar Palabra En total agradecimiento A esa Tu audiencia Gaucha Que seguro Que me escuchan En rincones De mi patria Estoy pensando También Fue muy linda La mateada Que compartí Con amigos Que conozco De la infancia Estoy pensando Señores Se me traban Las palabras Que gusto Que es compartir Por camino De la patria Que me escuchan De la patria Que me escuchan Gracias.